¡Hola, hola! Espero que estén bien. El día de hoy veremos el turrón de la marca Arcor y el turrón de la marca Miskie. Comencemos. El turrón de Arcor es una olea rellena con pasta de turrón y maní. Este turrón, como los chocolates Rocklet que vimos en el video pasado, dice tu porción justa. Pesa 25 gramos, tiene 98 calorías y su precio es de 15 pesos. Dice tener cero colesterol y grasas trans. Su lema es aprender a disfrutar. Se ve de esta manera. Vamos a probarlo. La olea no tiene mucho sabor, pero el sabor al turrón es realmente rico y muy dulce. Y los pedacitos de maní quedan muy bien porque le dan un crocante. Es muy rico. El sabor me recuerda a los vasitos comestibles de helado. Sigamos. El turrón Miskie es una olea rellena con pasta de turrón y maní. Pesa 25 gramos, tiene 98 calorías y su precio es de 15 pesos. Como pueden ver, lo único que varía por ahora es la marca y que el turrón Arcor tiene cero colesterol y grasas trans. Se ve de esta manera. Vamos a probarlo. La olea está más crocante que esta que no está crocante, pero no es sabrosa. El relleno no tiene sabor a turrón, tiene un sabor un poco extraño y no es chiclosa como esta, que es más como un merengue, una gomita. Y es más arenoso. Y la verdad es que este no me gustó. Los dos tienen el mismo precio, lo único que cambia es la marca. ¿Qué les parecieron estos productos? ¿Alguna vez los probaron? Si quieren que pruebe algún dulce en especial, no se olviden de decírmelo en los comentarios. Espero que les haya gustado este review y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.